Lamentablemente a las 20.45 del lunes se tomó conocimiento de que un camión había impactado contra el tren de un tren que venía de retiro, que iba para el lado de Tucumán, con pasajeros. Bueno, este hombre venía conduciendo por ruta 64, del lado de Angélica, con destino a Timbúes y allá a Puerto San Martín, con serial, y bueno, son razones que todavía desconocemos de lo cual impacta en el tren, en el tercer vagón de este convoy. Bueno, este señor era de Humberto Primo, 57 años de edad. Venía, ya le digo, venía cargado, bien, supuestamente tenía la técnica hecha, lo cual se desconoce si se descompuso, les fallaron los frenos, se durmió, o cuáles fueron los causales de eso. Bueno, por ese momento se tuvo que hablar con el juzgado federal, porque al ser un accidente en menciones del nuevo central argentino, o sea, debía, es algo federal, algo privado, de lo cual, bueno, después se derivó al juzgado correccional de Santa Fe, y bueno, y ordenó, digamos, de que el tren siguiera su viaje, sí se demoró a los conductores, digamos, del tren, porque hicieron el relevo acá, se tomó medidas, se los detuvo por un par de horas para terminar los temas, trámites procesales, y después recuperaron la libertad, digamos, por haber terminado todo. La gente que iba en el tren no sufrió ningún daño, ningún tipo de lesión.